¿Un GMT automático y a menos de 500 dólares? Hola queridos relojeros, mi nombre es Carlos y les doy la bienvenida al canal. Y sí, Seiko lo hizo de nuevo y como solo Seiko sabe hacerlo, ya que acaba de presentar los nuevos 5 Sport GMT que seguro van a ser un exitazo de ventas, ya que por relación calidad-precio va a ser difícil conseguir un GMT mejor en el mercado. Habrá 3 versiones, la referencia SSK001 de dial negro con bisel negro y gris, la SSK003 de dial azul con bisel negro y azul, comúnmente denominada Batman y muy identificada por Rolex, y la SSK005 con dial naranja y bisel negro y gris, que es quizás la más Seiko de todas, ya que la marca es reconocida por sus diversas naranjas de culto, como por ejemplo el Monster y su recordado SKX011, aunque supongo, viendo los antecedentes recientes, que se irán incorporando muchos colores más a la colección. El diseño, al igual que los nuevos Seiko 5 Sport lanzados en 2019, se inspira en los SKX, relojes muy valorados por los coleccionistas y también uno de los divers más icónicos de Seiko. E incluso la referencia de los modelos recuerda al 007, ya que se denominan SSK. La caja es enteramente de acero inoxidable con acabados cepillados y pulidos que los van a hacer ver bien elegantes, y a pesar de tener la función adicional de GMT, son aumentados su tamaño a 42,5 milímetros de diámetro y a 13,6 milímetros de grosor, con lo cual sigue teniendo medidas muy contenidas y al seguir llevando la corona sin roscar con protectores a las 4, también se da igual de cómodo en la muñeca. En la parte posterior de la caja, nos encontramos con un fondo transparente que nos muestra el movimiento. Los diales, sean negros, azules o naranjas, son muy bonitos y legibles, pero es en las agujas donde se ve la gran novedad, ya que junto a la de las horas, minutos y segundos, encontramos una cuarta aguja, negra para la versión en naranja y roja para las versiones con diales negro o azul, que indica la segunda zona horaria, y lo convierte en el primer reloj GMT de la línea Seiko 5 Sport. Otra novedad es que sobre la ventana de la fecha tiene un cíclope de aumento. El bisel es bidireccional de 24 horas, protegido por un cristal de Harlex, igual que el del dial, los tres son bicolores para distinguir la noche del día y las 24 horas se repiten en el interior de la esfera, lo que hace que el reloj se pueda utilizar para leer tres zonas horarias distintas. Para garantizar la legibilidad en la oscuridad, las agujas e índices están recubiertas por una generosa capa de Lumibright, la famosa y excelente pasta luminosa de Seiko. El movimiento es el 4R34 de 24 joyas, que funciona a 21.600 alternancias por hora, tiene 41 horas de reserva de marcha, parada de segundero y remonte manual, función de fecha y agrega el módulo de GMT Color, lo que significa que la que se mueve no es la aguja horaria en incremento de una hora, sino la de GMT, que no se puede operar de forma independiente. Por lo que está un escalón por debajo de los GMT reales, pero si comparamos la diferencia de precios, es un detalle muy menor. Tiene una resistencia al agua de 100 metros, lo que seguirá provocando el enojo de mis queridos buzos de escritorio, pero que es más que suficiente para realizar cualquier actividad acuática, y más teniendo en cuenta que en este caso no estamos ante un dive. El brazalete chubilí es de 5 eslabones, con los interiores pulidos y los exteriores cepillados, y nos recuerda al de los SKX, y es otro claro guiño a estos divers tan amados por los coleccionistas. El precio es de aproximadamente 500 dólares, y estará disponible en las boutiques Seiko, y minoristas seleccionados en todo el mundo a partir de julio de este 2022. Bueno queridos relojeros, hemos terminado con esta primera aproximación a este gran lanzamiento de Seiko, seguramente pronto haremos la reseña de uno en el canal, pero mientras, me gustaría saber qué opinan de estos nuevos Seiko GMT, y se agregarían uno o más a su colección cuando se lance, por lo que les pido que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que como siempre les voy a responder. Espero les haya gustado el video, y nos vemos en unos días.